Se está concluyendo, al fin, si bien tenía que haberse entregado hace algún tiempo, pero por motivos externos a nosotros y externos también a la alcaldía, pues se ha dilatado un poco. La petición fue por parte de la alcaldía cuando estaba el alcalde José Uxca y justamente hubo las conversaciones con él y con la parte cultural y la familia Vallejo. Entre todos ellos me hicieron esta gran petición de hacer el monumento a Claudio Vallejo. Nos sentimos muy contentos de parte de toda la familia Vallejo, todos oriundos de aquí de Girón nos sentimos muy contentos porque ha sido un gesto de parte de la alcaldía hacia nuestro padre, que ha hecho quedar bien, es un hijo de valía para esta ciudad, para este cantón. Entonces, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Cómo no, como hijos sentimos contentos, pues muy orgullosos de esto, que pienso que es una gratitud de todo el pueblo de Girón y de la provincia de La Zoya hacia mi papá. El plazo contractual se tuvo que suspender ya que la obra debió haberse finalizado a finales del mes de mayo. Sin embargo, por el cambio de administración se tuvo que realizar una suspensión del plazo contractual hasta determinar un nuevo administrador, que en este caso es mi persona. Al momento, ya con la entrega de la obra ya canalizada, tenemos que dar finiquito al contrato. Este proyecto comenzó en la alcaldía de Miguel Ángel Uxca, que nos invitó a participar y bueno, nosotros como hermanos, por supuesto, cómo nos íbamos a negar, con todo nuestro contingente, tanto personal como económico, también en parte que hemos colaborado y hemos estado aquí presentes en todas las reuniones. Este espacio pienso yo que fue muy bien escogido. También hay una unidad de cultura, una unidad arquitectónica, que son los que disponen y los que hacen que este lugar quede bonito como ya está quedando. Ustedes pueden ver la escultura, es de un artista renombrado. Ya hemos recibido el monumento a Claudio Vallejo. Sin embargo, estamos planificando un acto conmemorativo para la misma, ya que con la administración anterior se realizó solamente el develamiento de la imagen, pero no estuvo todavía el monumento listo. Entonces, podríamos estar canalizando un acto conmemorativo, darle la importancia que Claudio Vallejo tuvo para nuestro cantón. Un agradecimiento de parte de toda nuestra familia, un agradecimiento especial a todo el pueblo de Girón, al alcalde Uxca, por supuesto, y al nuevo alcalde también, al doctor Cristian Ochoa, por permitir que esta obra se concluya de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.